¡Es hora de contar las historias más mamalonas que están en el internet! Magallanes va a contar, story time, story time de los puñales, los puñales. Hola, soy el Magallanes y bueno, estas son tres historias que sucedieron con los puñales, parte 27. Hoy tenemos Tacos, especial de Bailes Masivos. Bueno, antes de comenzar el video, quiero darle gracias a mi mamá porque cuando llegué aquí a Guadalajara, me dijo, ¡Óscar, te tengo una sorpresa! Y yo así como de, pues, ¿qué? ¿Qué pasó? Mira lo que me encontré en el baúl de los recuerdos. Sacó una carpetita que decía Publicidad de los puñales. Y en esa carpetita estaban unos pósters de bailes masivos de los puñales. Bueno, donde participaron los puñales. ¿Ok? Historia 1. El primer baile masivo. Aquí está. Este es el póster del primer baile masivo en donde toqué, que básicamente fue un evento de aniversario de Banda La Piña, quienes, pues, si aún existen, gracias por la invitación. Básicamente fue eso, un baile masivo. Si pueden notarlo, aquí están los puñales del norte. Este, estuvo, estuvo chida la experiencia. Les voy a contar que chau. Hagan de cuenta que un día mi papá nos comenta, fíjense que un amigo que toca en una banda, dice que van a hacer su aniversario y van a hacer un evento, pues, masivo, algo grande. Entonces, pues, nos invitó a tocar. Vamos a ser de los primeros que van a tocar y, pues, hay que armar un buen set. Me acuerdo que estuvimos ensayando el set para ese evento como un mes, más o menos, y, pues, se llegó el día del evento. Ahora, dato adicional. Este evento fue un día después del evento del Bargate. Así es que, cuando llegamos al evento, yo ya traía una desvelada un poquito pesada y me empecé a sentir nervioso. No tanto por la desvelada, sino porque había un chingo de gente. Había como dos mil personas. Y, neta, yo me sentía muy, muy asustado. Tanto así que le dije al Gancito... No mames, Gancito. Me siento bien pinche asustado, como nervioso, güey. No sé. No te pures, Oscarín. Lo peor que puede pasar. Pues es que la cagues. Y yo así de, güey. Pues, por eso, güey. O sea, no quiero cagarla. No te pures, Oscarín. Está bien fácil. Nomás vas a abrir. Tú eres el que toca Miroye. Ah, porque íbamos a empezar con la canción de Miroye. Se baja la banda que estaba tocando antes de nosotros. Nos subimos. Este, no. Pues que rásquenle para escuchar si sí suenan. Y, pues, a darle. Me acuerdo que empezó la presentación. El grupo más varonil de todos los tiempos. Puñales. 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 Pues, yo estaba bien atento a ver a qué hora se acababa la presentación para empezar a tocar. Y, pues, dije, chingue su madre. Rífatela. Y, pues, empecé. Pam, parán. Parán, pam, 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 pam. Y yo así de, no la cago, no la cago. Tan, tarán. Tarán, tan, tan, tarán. No la cago, no la cago, no la cago. Tan, tarán, pam, 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 pam. Dije, a la verga, me la estoy rifando. Me la estoy rifando. No la estoy cagando. A huevo, a huevo, a huevo, a huevo. Ah, me estoy emocionando de acordarme. Pero, pues, sí. Estaba, estaba ya tocando la rola. Luego siguió Báilame. Un pequeño, un pequeño descanso para dar unas palabritas. Y, pues, ya era como de, ok, ya estás aquí arriba del escenario. No va a pasar nada, no va a pasar nada, no va a pasar nada. De repente, volteó a ver el Ricky. Y me di cuenta que el Ricky estaba tocando como así. O sea, sin púa. Y dije, ah, chingo, ¿por qué este güey está tocando sin púa? Volteó hacia el suelo. Y voy viendo que al güey se le salió el potenciómetro de la guitarra. ¿Qué es el potenciómetro? La perillita con la que subes el volumen. Si este güey se le salió a esta madre, quiere decir que estoy tocando solo. Dije, la madre, ahora sí. Lo que no quería que pasara, pasó. Me va a tocar rifármela solo. Pero dije, no hay pedo, no hay pedo, no hay pedo. Eres una verga, Oscar. Eres una verga, eres una verga. Y se me bajó el nervio otra vez. Si quieren ver qué show realmente con esto que les estoy contando, vayan a ver la video reacción que tengo. Llamada El Magallanes, el inicio. Pero bueno, acabamos de tocar. Llega el vato que nos invitó a darnos las gracias y todo el pedo. Y me acuerdo que mi padre estaba como deseoso de irse. Entonces ya nos fuimos, llegamos al ensayo. Y me acuerdo que mi papá luego, luego le dijo al Ricky. Eh, Ricky, ¿cuál es el canal 2 aquí en la tele? No, pues es este. Le digo, ¿qué pedo? ¿Qué quieres ver? No, pues hoy se acaba la novela. Hoy se acaba destilando amor. La novela de la gaviota. Y pues ahí, ahí estuvimos viendo el final de la novela. Después de haber tocado en un escenario. Este, ya sé, somos la mamada. Moraleja. No se sientan nerviosos si van a tocar en un escenario. Los nervios son antes de subirte, pero te juro que ya que te subes, se te quitan. Y pues, ya saben lo de siempre. Ensayen. Historia 2. ¿Baile masivo? Para mi siguiente baile masivo ya habían pasado 3 años. Básicamente ya estaba más fogueado con la banda. Ya tocaba el quinto. Ya no le tenía tanto miedo a tocarle quinto ni nada de eso. Mi segundo baile masivo fue en un lugar llamado El Gran Mexicano. El Gran Mexicano era básicamente un lugar tipo antro, banda, bar, restaurante, campestre. De esos lugares raros. Bueno, el punto es que este era un baile más pequeño. Simplemente era banda La Parranda, Los Estelares. Este, banda Lagunera. Y obviamente Los Puñales. Bueno, ¿cómo estuvo este pedo? Este pedo sí estuvo un poquito más serio porque hubo publicidad. O sea, ya ven que siempre dicen, no, si vas a tocar a mi baile te doy publicidad. Bueno, aquí sí nos dieron publicidad. Y les voy a explicar por qué. Hagan de cuenta que en aquellos años el hecho de que tú tuvieras publicidad en la radio era algo muy perro. Y en efecto, el baile se estuvo promocionando en La Zeta. Que era una radio de aquel entonces que pues estaba pues chingona. Bueno, el punto es que aparte de la radio, pintaron bardas. O sea, este pedo yo iba en serio. Pintaron bardas. Me acuerdo que estaba, estaba La Barda, obviamente que este, banda La Parranda, banda Lagunera. Y a un lado de esa pintura estaba un letrerote así enorme que decía Intocable. Porque iban a tocar en la ciudad, obviamente en otra fecha. Estaba el letrerote Intocable. Y aquí hay un letrerito que decía Los Puñales. Ni siquiera era nuestro logo, era un letrerito de X. Bueno, el punto es que se llega el día del evento y el Ricky nos dice. Nosotros vamos a abrir el evento. Hicieron un concurso en la estación para saber quién era el que iba a abrir. El concurso consistía en una votación para ver a qué grupo conocían más. Si a Los Puñales o a la banda Lagunera. Y pues básicamente ganamos nosotros. O sea, la gente estuvo llamando y no, pues que los puñales, yo voto por los puñales porque ellos tocaron los 15 años de mi hija. No, pues yo voto por los puñales porque ellos tocaron el bautizo de mi hijo. No, por los puñales ya van dos años que van a tocarme a mi cumpleaños. Y pues las ocho llamadas que hicieron, pues fueron votos a favor de nosotros. Entonces nosotros vamos a abrir. Bueno, llegamos al lugar del evento. Un lugar muy grande que por cierto ya no existe. Está abandonado. Y yo pensé, hubo promoción de radio. Hubo bardas. Hubo un concurso. Ganamos la dinámica. ¿Va a estar hasta el culo? No. Nada más había como 20 personas. Estaba bien vacío. Así es que al menos dije, bueno, ya no tenemos la presión de la gente. Igual, pues tenemos que tocar. Empezamos a acomodarnos en el escenario para la supuesta prueba de sonido. ¡Ay! El ingeniero de audio yo creo que era un vato de ahí del bar. Que ni al caso porque nos pasó los cables a mí y a mi papá. Conectamos los instrumentos. Y el güey no le puso micrófonos a la batería. El gancito nomás se quedó así como esperando de, pues a ver a qué horas y... Oye amigo, este... ¿No le vas a poner micrófonos a la batería? ¡Ah! Sí, 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 sí. Le puso micrófonos al Tom. Al Tom 2. A la pata. Y ya. Oye, oye. ¿No le vas a poner micrófono a la tarola? ¡Lleva micrófono! ¡No! Ya desde dijimos, no, vamos a oler madre. Y en efecto, soltaron el intro de la banda, el intro de los puñales. Yo estaba esperando la señal porque otra vez iba a tocar, mira, oye. Le doy el bajo quinto y no sonó nada. No sonó nada. Y fue como de, eh, espérense, espérense, espérense. Y otra vez se iba el ingeniero a moverle a mi cable. Se va a moverle la consola. No, pues que va de nuevo. Y empezamos a tocar, el bajo se dejaba de oír en pedazos, la batería se dejaba de ir en pedazos, la voz se cortaba. Fue un cagadero. Qué bueno que casi nadie fue al baile porque neta, eh, sí, sí estuvo valiendo madre el sonido. Pero, pero bueno, me acuerdo que ya acabamos de tocar y neta, yo pensé, ok, no fue nadie el baile, pero esta experiencia nos dejó una bonita lección. Moraleja, no porque toques en un grupo local, pienses que la gente no te conoce. Aunque tú creas que eres, este, el más infame de la historia, siempre hay un cliente que le va a gustar tu trabajo y siempre va a haber un cliente que se va a acordar de ti. Historia 3. Entonces, los cuervos de Jalisco. Básicamente, esta es una historia que mi papá me ha contado un chingo de veces y, pues se las voy a contar, dice mi papá. Eh, nos invitaron a tocar a un lugar que era, era un mentado centro como de espectáculos, así tipo Río Nilo, pero más chafa. Bueno, el punto es que nos invitaron a tocar en un baile masivo. Eh, los que iban de estelares eran los cuervos de Jalisco. No los conozco, espero que los cuervos de Jalisco estén viendo esto y si lo están viendo, muchas gracias. ¿Por qué? Eh, dice mi padre que llegaron al lugar y, pues obviamente, pues un escenario chingón y todo el pedo y un montón de gente. Y, él notó que todos los demás grupos que estaban ahí estaban tocando muy perro, al punto de que era como, no mamen, ¿por qué nos invitaron? Dice, güey, vimos llegar a los mentados cuervos de Jalisco y, no mames, eran, eran un grupo que imponía, o sea, imponían respeto y los vatos acá bien, bien trajeados, bien machotes, todo el pedo. Y, pues nosotros bien puñales, acá todos cagados con nuestras pinches camisas de gallos. Me acuerdo que ya cuando subimos el escenario a tocar, pues era como de, pues hay que rifárnosla, o sea, si nos hablaron, pues quizás es porque les gustaba lo que hacíamos. Empezamos a tocar y, como a la tercera, cuarta canción, el Mai, que andaba de baterista con nosotros, reventó el cuero del bombo. Yo estaba tocando el bajo y, de repente, sentí que sonaba todo bien vacío. Volteó a ver al Mai y el Mai me dice, Barry, reventé el cuero, güey. Y dije, pues ya valimos madre, pues pura tarola, tarola y contras, tarola y contras. En eso, los mismos de la gente de los cuervos de Jalisco agarraron la batería del Mai, la agarraron, se la llevaron y pusieron la de ellos. Así. O sea, en chinga hicieron ese cambio. La neta estuvo bien chistoso porque el Mai estaba tocando. Llegaron los güeyes, la quitaron, pusieron la de ellos y órale, dele, mijo. Y dije, ¿qué a toda madre esa gente que, pues, te ven el pinche aprieto y te tira el paro? O sea, porque eran los que iban a cerrar, eran los estelares y se portaron muy amables. La neta, es un gesto de amabilidad muy perro que tuvieron con nosotros y, pues, se le agradece. Y bueno, una historia bastante corta. La moraleja es, no piensen que todos los grupos son mamones. Hay gente que, pues, es bien a toda madre. Si los cuervos de Jalisco siguen existiendo, de nuevo, gracias. Digo gracias porque es una historia que mi papá que a rato me cuenta. Supongo que, pues, también los admiraba demasiado. Y, pues, bueno, se me acabaron los pósters. Nada más eran dos. Ya saben, como siempre, déjenos comentarios, somos los chidos. Y si no, también serán bienvenidos. Bye.